La felicidad de Shakira es extrema. Después de un año alejada de los escenarios por una lesión en sus cuerdas vocales, la artista ha vuelto a los mismos por la puerta grande. Con una acogida apoteósica primero en Hamburgo, la colombiana repite lleno total y recibe los aplausos de sus fieles fans en cada ciudad que pisa. Pero ha sido en Ámsterdam donde su alegría se ha multiplicado por mil. El concierto no solo fue un éxito total sino que como invitado sorpresa contó con dos personitas que arrancaron la mayor de sus sonrisas. Entre el público sus dos amores incondicionales, sus hijos Sasha y Milan, quienes le aplaudieron sin parar y animaron como sus seguidores número uno. Asimismo lo anunciaba la propia cantante en su perfil de Instagram con un precioso mensaje e imagen que resumía este momentazo. Hoy en Ámsterdam, Sasha y Milan viendo a su mami por primera vez en concierto, escribía emocionada, junto a una foto donde sostiene una guitarra con la imagen de su novio Gerard Piqué y sus dos retoños impresa. Suscríbete a nuestro boletín Volver a Cantar ha sido el mayor regalo para Shakira, quien en sus propias palabras ha contado con el apoyo incondicional de su amor, el futbolista del Barcelona, que ha estado a su lado en los momentos más bajos. Un año duro pero con un colofón maravilloso ya que su regreso con la gira El Dorado Tour está siendo brutal. Aforo lleno, tickets vendidos en tiempo récord y más fechas en el calendario son las satisfacciones que la colombiana recoge tras sembrar esfuerzo y entrega. Nada de esto hubiera sido posible sin el amor de su familia, sus padres, sus hijos y amigos que han sido su mayor pilar y empuje para tirar hacia adelante. Te lo mereces, Ahak. Te lo mereces, ya! ¡Por Dios! ¡Suscríbete!